Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Irika Araujo, y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de la actuación de Miguel Herrera El Piojo, quien ha sido cesado definitivamente al frente de la Selección Nacional de Fútbol, un caso que ya evidentemente ha cruzado todas las fronteras, puesto que, como ustedes saben, en el aeropuerto de Filadelfia, El Piojo Herrera agredió física y verbalmente a dos comentaristas de televisión. Esto evidentemente ya tuvo consecuencias. Llegó al punto en donde acabó con la paciencia de los directivos y han decidido cesarlo definitivamente de su puesto. Una decisión que no fue arrebatada, es decir, fue una decisión que ya llevaba tiempo de fraguarse con la actuación del Piojo, que hemos visto, que en pocas ocasiones ha sido ecuánime. Al principio de su trayectoria, hemos comentado en otros espacios, que empezó muy bien, los mexicanos le aplaudimos mucho, esa viveza con la que se manejaba, esa forma de expresarse explosivamente, que finalmente acabó con su carrera. En este momento, pues, ha sido cesado, precisa y justamente por no poder contener sus impulsos y dejar también que su hija haya llegado a esos niveles de violencia con otros comentaristas que realmente no la deben ni la temen. Y en ese sentido, a mí me parece muy relevante esta decisión que han tomado dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, porque nos pone de manifiesto lo que un líder no puede hacer. Es decir, cuando una persona liderea a un grupo tan importante como es la Selección Nacional, pues tiene que tener la templanza y la madurez para poder llevar a cabo esta misión. Situación que el Piojo no pudo, pues, realmente llevar a cabo en este tiempo que estuvo al frente de la Selección Nacional y que, por supuesto, ya le costó el puesto. Así que, bueno, la reflexión está sobre la mesa. Yo los invito a que participen y que nos den su opinión con respecto a esta decisión de sacar al Piojo Herrera. ¿Ustedes están de acuerdo con que esto haya sido una buena decisión por parte de los federativos? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Tú ya sabes en dónde me puedes encontrar. Me encuentras en arroba ericaraujo1. También me encuentras en Facebook como ericaraujo. Comento para Blue Report, ericaraujo. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.